Patriotas ya se abrió una ventana de posibilidades para Javier Duarte para que logre poner un pie fuera de prisión y se largue con su esposa Karime Macías a Londres a darse amor y cariñitos y disfrutar de todo el dinero que le estuvieron robando al estado de Veracruz aquí en México. ¿Pero a qué se debe que un delincuente del tamaño de Javidú pueda salir de prisión? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué es lo que implica para la Cuarta Transformación que una persona como Javier Duarte tenga la remota posibilidad de salir de prisión? Todo esto y más aquí en Patriotas 24-7. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patriotas 24-7 y si todavía no lo han hecho, los invito a que se suscriban a este canal, que activen la campanita y que así puedan seguir muy de cerca todos los contenidos que vamos compartiendo para ustedes. Pues bien, mis queridos Patriotas, antes de pasar directo a la información más relevante acerca del desgraciado de Javier Duarte, me gustaría recordarles que está con nosotros el día de hoy mi amigo y compañero Josué Corona para hablar más al respecto y poner todos los puntos sobre las CIES. Pues muchas gracias Carolina por esta oportunidad de estar aquí contigo en este canal informativo y es que es increíble lo que está sucediendo con el Poder Judicial aquí en México. Se abre una ventana, aquí digo una ventana, la puerta para que Javier Duarte salga de prisión y se vaya con los miles de millones que seguramente tendrá todavía escondidos y que bueno, se vaya a otro país, ya sea Londres o a cualquier rincón del planeta a disfrutar a costa de los mexicanos. Increíble que esto esté sucediendo. Y es que sí, efectivamente el día de hoy estábamos recibiendo la noticia de que Javier Duarte había ganado unos amparos que posiblemente ya podía salir de prisión, que esto, que aquello. Y yo me puse a pensar, dije, ¿y la justicia de este país dónde queda? Una persona como Javier Duarte, que dejen ustedes el dinero que se robó. Yo pienso que de los males ese es el menor, ¿no? Estuvo jugando con los tratamientos para combatir el cáncer, estuvo moviendo influencias, usando tráfico de influencias, estuvo haciendo un sinfín de puercadas, que yo creo que el dinero que se estuvo robando queda chiquitito, si estamos hablando del coraje que toda una nación le tiene a un delincuente como Javier Duarte. Coincido totalmente contigo, Carolina. Fueron, perdón, mejor dicho, crímenes de lesa humanidad los cometidos por este personaje y que también dejó muy dañada la política y vaya, todo el estado de Veracruz lo dejó patas para arriba. Pues, ¿te parece, Carolina? Vayamos a ver estas notas porque se abre la puerta, sin embargo, queda la esperanza todavía de que el señor se refunda en prisión porque si bien está la posibilidad de que salga, pues, si se hace un buen trabajo por parte del Poder Judicial, todavía hay oportunidad de que se quede en prisión, Carolina. Y bien, tenemos esta nota que dice, conceden amparo a Javier Duarte contra vinculación a proceso y prisión preventiva por peculado con esta medida. El juez de control que lleva el asunto deberá realizar una nueva audiencia para determinar si vincula o no a proceso al desgraciado del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Mira, ahí lo tenemos a este ya famoso personaje, mal visto en la política mexicana. Y comenta aquí, si me permite seguir leyendo, dice, un tribunal federal concedió un amparo a Javier Duarte con lo que invalidó la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le impuso el 20 de mayo de 2018 por el delito de peculado. Vayamos por partes, si me te parece, Carolina. ¿Cuál es el delito de peculado? Bueno, peculado es la malversación de dinero público, es decir, que el señor usó de mal forma el dinero de todos los mexicanos. ¿Cómo? Pues que se lo quiso robar o lo movió de una cuenta a otro o lo hizo perdedizo. Entonces, eso es lo que en este caso se está debatiendo. Recuerden que no es el único delito que se le vincula a Javier Duarte. También vamos a ver más de estos casos, de estos delitos, porque el señor era toda una fichita, una cartita súper difícil de encontrar que ahorita esté en prisión, pero esto puede cambiar de la noche a la mañana. Pues sí, era una verdadera fichita, tanto así que ya ni siquiera el PRI lo quiso con ellos. Imagínense ustedes, superó, superó la ratitud, si le podemos llamar así, la desfachatez o todo lo que son los priistas, que ya ni siquiera ellos se quisieron juntar con un Javier Duarte y lo terminaron expulsando del partido. Dice, el delito de peculado por el que se le acusa es por hechos ocurridos en el año 2014, cuando Duarte se empeñaba como gobernador de Veracruz y están relacionados con el manejo de los programas de infraestructura hidroagrícola y de agua potable, alcantarillado y saneamiento a cargo de la Comisión de Agua. Según la acusación, Duarte ordenó en septiembre del 2014 que los recursos de las cuentas bancarias de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz se transfirían a la Secretaría de Finanzas del Estado. En este caso es distinto al lavado de dinero, por lo cual fue sentenciado en septiembre del 2018 a nueve años de prisión y multa de 58 mil 890 pesos. Ahorita vamos a hablar de eso. Nada más escuchen, reitero, toda una personalidad del crimen, este señor hizo suyos recursos públicos y no hablamos de 100, 200 mil pesos. Estamos hablando de más de 220 millones de pesos que a causa de esta malversación se dejaron de hacer obras importantes en el Estado, se dejó de cuidar el agua, el líquido vital para todos los veracruzanos. Pues ese señor, miren, a su bolsillo. Y no solamente paramos ahí, sabemos lo que hizo, como lo comentaste, con el tratamiento de la juventud de México que de por sí tienen una situación muy difícil con una de las enfermedades crónicas o degenerativas más fuertes que existen y este señor abusó de ello. No es imperdonable, Carolina. Bueno, definitivamente esto es algo imperdonable, pero ¿qué hay de la justicia de México? ¿Todavía nos puede quedar la esperanza de que el señor no salga de prisión y que se pudra ahí adentro? Sí, mira, primero vayamos, ya vimos lo que es especulado, veamos aquí rápidamente lo que es vinculación a proceso. Dice aquí, es la resolución por la que el juez de control dentro de un plazo constitucional determina la situación jurídica del imputado, el imputado es el detenido prácticamente, es decir, se decide si el detenido puede quedar en libertad o debe enfrentar un juicio penal por los hechos que se le atribuyen. Es decir, que si el día de hoy Javier Duarte solamente hubiera sido acusado por peculado, es decir, por malversación de estos bienes públicos, podría salir. Exactamente, si nomás tuviera un delito y fuera este, el señor ahorita mismo le estuviera dando su cobijita, su chamarra, sus pertenencias, y ándale, mijo, váyase a la calle, siga disfrutando de su libertad, vamos a seguirlo investigando, pero usted ya puede pasar el proceso fuera de prisión. Recuerda, porque es lo que está en juego en este momento, todavía no se le declara inocente, sino que el señor, este pues rata de la política, presentó un amparo donde dice, miren, no es necesario que yo esté en prisión, me pueden seguir investigando, pero pues fuera de la cárcel. Ya sabemos que obviamente si llega a poner un pie fuera de prisión, miren, se nos vuelve a apelar. Así lo hizo en 2016, cuando el señor se fugó precisamente, pidió licencia de siendo gobernador, se va, se fuga, se escapa, nadie lo encuentra, hasta que por azares del destino y tal vez un poquito de suerte, es que se encuentra en Guatemala y ya después lo extraditan aquí a México. Claro, todo esto a través de un proceso largo en cuanto a materia judicial, pero vamos a lo siguiente. Si gustas, Carolina. Bien, tú mencionabas que esto es lo que estaría ocurriendo si este señor tuviera nada más, nada más se le estuviera acusando de una cosa o se le estuviera mencionando una cosa, tuviera un solo cargo, mejor dicho, pero esta persona es una persona que tiene bastante cola que le pisen y que tiene muchísimos cargos más encima, ¿no? Así es, mira, vamos a ver esta nota que también tenemos preparado el día de hoy que dice, ¿me ayudas, Carolina? Juez declara legal la detención de Javier Duarte por cinco nuevos delitos. Extesorero declara en su contra la Fiscalía de Veracruz, acusa de desvíos durante la administración de Javidú, dijo que estos desvíos dejaron 97 obras hidráulicas inconclusas en ese estado. Un juez de la Ciudad de México declaró legal la detención del exgobernador Javidú por cinco nuevos cargos presentados por la Fiscalía de este estado de Veracruz, relacionados con el presunto desvío de 220 millones de pesos de recursos federales que estaban destinados a la Comisión de Agua Estatal y por el uso ilegal de un helicóptero oficial. Bueno, pues precisamente, Carolina, ese es el delito por el cual el señor se ampara y que ahorita, si fuera, reitero por esto, ya estaría afuera. ¿Qué es lo que lo mantiene dentro de la cárcel en la que se encuentra Javier Duarte? Pues bueno, que también hubo otros delitos, inclusive él ya se declaró culpable, ¿sí? Pero que también vamos a verlos, miren aquí, en este título, dice el gobernador mexicano Javier Duarte es condenado a nueve, nueve años de prisión tras declararse culpable. O sea, el señor, ¿cuántas vidas afectó? ¿Cuántas situaciones? Pero bueno, aquí aún se emparen y se recuerden que esto fue a través de una negociación con la Fiscalía. Y aquí hay dos escenarios que tenemos que pensar. El escenario, de alguna manera agradable, es que estos nueve años los negoció a cambio de información. Información que pueden llevar a Peña Nieto, a la cárcel, que pueden llevar a todos los de la mafia del poder, Javier Duarte, a los exgobernadores pristas, a toda esta maraña. Inclusive, puede ser que a raíz de estas declaraciones, Rosario Robles haya caído también presa, etcétera. Entonces, si lo vemos así, puede ser que nueve años esta negociación, esta traición a sus mismos compinches, pues de alguna manera pudieron valer la pena. Si usted aquí lo quiere, lo dejamos así. Y el otro escenario, Carolina, es que haya negociado estos nueve años por nada, simplemente porque es amigo de los que todavía están en el Poder Judicial. ¿Cómo ves? ¿Qué crees que sea la realidad? Pues quisiera decirte que ojalá que haya sido por negociación de información, pero a como son estos corruptos, yo creo que es más viable que lo haya hecho por compadrazgo. Aunque si bien es cierto, desde que esta persona está en prisión ni he estado soltando la lengua, pues se ha iniciado, se han fortalecido más las ganas por meter a un Enrique Peña Nieto, a un Miguel Ángel Osorio Chonga en la cárcel, que cayó la Chayito Robles. Pero, pues nueve años me parece muy poco para una rata de este tamaño. Así es. Y ojo, que pueden salir con cosas como se encuentra enfermo, mejor que pase los años restantes con arresto domiciliario, que prácticamente sería estar en libertad en algunas de las posibles mansiones que se haya comprado a través de algún prestanombre que tenga ahí guardado. O sea, es sin lugar a dudas mucho los escenarios que podrían dejar una vez más en ridículo a la justicia mexicana. Y es que, pero bueno, regresando al tema, aquí, por este delito de lavado de dinero y asesión delictuosa, es por lo que el señor aún al día de hoy, pese a este amparo, sigue preso. Entonces, es lo que lo mantiene ahí adentro, pero reitero, esto puede cambiar de la noche a la mañana, porque recuerden que para formar todas estas carpetas de investigación, pues fueron necesarios muchos testimonios que pueden cambiar, puede haber algún tipo de amparo. Digo, aquí el señor ya se declara culpable, sin embargo, recuerden que también hace unos meses atrás les presento esta nota por parte del Universal y se suspenden condena de Javier Duarte, sigue en prisión preventiva. Esto se dio cuando un juez ordenó que primero se resuelva el amparo que tramitó contra su sentencia por acción delictuosa y lavado de dinero. Es decir, todavía se encuentra amparado. Se hizo culpable, pero no hay una sentencia definitiva contra estos delitos. Ojo aquí, recuerden que estamos transitando de un sistema penal acusatorio al anterior régimen que teníamos. Entonces, entre esta transición aún hay falta de capacitación por parte de muchos miembros del Poder Judicial que podrían, en una de esas, reitero, dejar fuera en libertad a Javier Duarte. O en el peor de los casos, entre comillas también puede ser el mejor de los casos, pues que lo dejen menos tiempo del que uno quisiera que estuviera aquí en prisión. Entonces, pues Carolina ya las últimas notas dice, gana Javier Duarte dos amparos, pero sigue en prisión, justamente lo que aquí estábamos comentando. El tema de que si lo vinculan a un nuevo proceso por el uso de este helicóptero, de que si hay fundamentos necesarios para que pase o no el tiempo de investigación o el juicio en prisión, todavía está aquí, nos lo platicó esta nota. Y bueno, ya no más puedo finalizar la culpa de quien es Carolina. ¿Qué nos dice esta nota? Adivina, adivinador. Enrique Peña Nieto, Javier Duarte saldrá de prisión y seguirá su proceso fuera de ella. Gracias al copete de Enrique Peña Nieto, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, podría salir de prisión y seguir su proceso fuera de ella. Gracias a la unidad de inteligencia financiera del sexenio de Enrique Peña Nieto, una unidad de inteligencia financiera que destacó por descongelar cuentas a grandes delincuentes del crimen organizado, por estar protegiendo a políticos corruptos como Javier Duarte. Y bien, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, podría salir de prisión y seguir este proceso gracias a Enrique Peña Nieto. De acuerdo con información de Radio Fórmula, antes de que terminara el sexenio de Peña Nieto, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda solicitó que Javier Duarte siguiera su proceso legal fuera de prisión. Sabemos perfectamente bien que en un inicio un Enrique Peña Nieto le marcó a un Javier Duarte y le dijo tú no te preocupes por nada, yo me voy a encargar de que tú no quedes preso y me voy a encargar de que a tu familia no le haga falta nada. Y bien, pues aquí está la prueba que le pone la cerecita al pastel en todo este caso con Javier Duarte. Pues bueno, ahí lo tienen, hay que estar muy al pendiente sin ninguna duda de esta situación. Le reitero, esto puede tardar algunas semanas, puede ser de la noche a la mañana, los amparos pues todavía están ahí en proceso, ya se libró de dos, vamos a ver cómo termina esta historia. También tiene que ver mucho con los procesos judiciales en el estado de Veracruz. Sin ninguna duda creo yo que cuando menos el Poder Federal va a estar muy al pendiente o debe de estar muy al pendiente de que esta situación pues no vaya a quedar impune, que pasen los años que tengan que pasar en prisión y que también se aproveche para investigar a todos los que tuvieron que ver con este gobierno de Veracruz que también trascendió a gobiernos federales. Sabemos por ahí que se venía, que se ha mencionado que Javier Duarte fue uno de los que estuvieron patrocinando la campaña de Enrique Peña Nieto y que obviamente esto pues resultó en favores por parte del expresidente y que bueno, ya sea justo que ambos se queden en prisión muchos años. Pues sí, te agradecemos mucho que hayas estado el día de hoy aquí con nosotros mis queridos patriotas por el bien de Javier Duarte que se quede en prisión porque seguramente así pase cinco minutos en calle aquí en México más de algún mexicano le va a querer aventar cualquier cosa o le va a querer hacer cualquier cosa porque lo que él le hizo a Veracruz lo que él le hizo a los enfermos lo que él hizo con todo el dinero que se estuvo robando jamás ni en 100 años se le va a perdonar. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24 7 suscríbanse a este canal y también a Jumont Noticias Internacionales para que terminen de complementar la información tanto nacional como internacional déjenos también por favor su opinión en los comentarios y no olviden seguirnos en redes sociales